Yo siempre he pensado que el diálogo es lo primero y lo último que tenemos que hacer. No hay otra cosa más que el diálogo. El tema que involucra represión o que involucra otras situaciones, eso no ayuda a que las cosas caminen. También entiendo que se pueden hacer cambios en el uso del recurso público. Yo tengo una ley de austeridad que envía el Congreso desde el mes de febrero sin congelar. Son cosas como esas que se pueden plantear y ver la manera de cómo hacer más eficiente el recurso. ¿Y qué comisión está congelando? Está en la comisión de programación el presupuesto de Cielo. Yo espero que ya se retome porque necesitamos hacer un uso más eficiente de los recursos. De enero hay muy poco y si lo estamos utilizando de una manera incorrecta, pues. Sí, pues yo porque estaba viendo que el año pasado en una publicación de uno de los rotativos de 15 de Cielo habían muerto 48 policías en lo que iba a la administración de Corraga hace un año. Digo, esto es grave. Incluso sé que París anunciaba hace poco que habían comprado algunos chalecos blindados y camionetas. Desconozco esa cifra que usted comenta. Yo tengo ahorita mucha fe en que con la llegada de la Guardia Nacional las cosas se van a cambiar aquí en el Estado. No se van a resolver de día para hoy. ¿Qué van a cambiar? Pues va a existir. Es que miren, hay que entender que la solución al problema de la violencia no se puede hacer nada más con culo policía. Hay que hacer cierta serie de cambios estructurales que se están dando poco a poco. Bueno, por ejemplo, hay programas del gobierno federal donde están ya dándole un ingreso a los jóvenes con los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro, o Jóvenes Construyendo el Futuro, o Jóvenes Construyendo el Futuro, donde los jóvenes ya tienen otra opción. No tienen nada más la opción de estar trabajando en los lugares donde ustedes se imaginan. Pero también necesitamos que haya cierta reciprocidad. Miren, es que yo parto de lo siguiente. La paz se construye. La paz no se recupera. La paz tenemos que construirla. ¿Y cómo la podemos construir? Bueno, con acciones como estas que les comento. De darles oportunidades a los jóvenes, de darles más educación a los jóvenes, de que los jóvenes se sientan incluidos en el diseño de la sociedad. Si los jóvenes no están incluidos en el diseño de la sociedad, evidentemente van a seguir actuando de la forma que están. Pero si los jóvenes tienen cultura, si los jóvenes tienen educación, si los jóvenes tienen oportunidades de empleo, si los jóvenes tienen donde emplear su tiempo libre, esto va a ser distinto si recuperamos espacios públicos.